Pero tengo que ponerlo en público, creo. Déjame ver. ¿Y si tuviera la opción de ponerlo en privado mientras? Que ya no se covoa. A ver... ¿Hecho? No me funciona YouTube, ¿verdad? ¿Qué dices? Ahora voy a durarlo, a ver, espérate. El roper de YouTube está en mantenimiento ahora YouTube. ¿Qué dices? No me jodas. Sí, señor. No me jodas, no. Sí. El vecino no quiere que suba... No haga directo hoy. Este creador de estudio, déjame un segundo, a ver. Me hicieron directo, a ver si tengo algo. Yo le doy a ver si a mí me deja. Vamos a ver, le doy, ¿vale? Vale, dame un segundo. Esto que vives... Es que voy a estar, pero no voy a estar. O sea... Tú me partiste al corazón, a mi corazón. Oh, me conté. No. Madre mía, cómo se escucha, loco. Ya ves. El directo ahora, vale. Lo tengo oculto. Iniciar directo. Dame un segundo, dame un segundo, que lo tengo que poner en público. Segundo. Público. He cambiado el título. El que me pasó va aquí. Y pongo una I mayúscula. No. ¿Cómo se pone el palo largo ese, tío? Vale, aquí, vale. ¿Le doy? No, espera, 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 espera. Estoy cambiando el título. Es que el mío es... Es que es yo darle y se puede... Ya está, en directo. No tengo tiempo a nada. Solamente tengo que ir corriendo. A poner la miniatura. Todo volando, todo volando, todo volando. Que no sé ni dónde está. Ah, vale, aquí está. Vale. Así que, no me digas, le doy. 3, 2, 1. Placa. Ya. Tú me partiste el corazón. Ya está en directo, 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 directo. Corre, 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 corre. Estamos en directo, creo yo. Sí. Sí, yo también creo que sí. A ver. Está cargando. Seguntito. Yo no sé si estoy o no estoy. Yo tampoco sé ni si estoy o no estoy, pero estoy prendiendo todo. My channel. En directo ahora. 45 espectadores. Muy bien, caballeros. Patti ha vuelto. ¡Lol! Yo tengo 572 ya. El directo de nuevo. ¡705! Ahí estamos todos de vuelta. ¡Lol! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale. Óptimo, ¿va todo bien? Me quito la miniatura. Eh, yo creo que sí. ¡Hola! Aquí estamos. A ver, primero, ante todo, esto. Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estáis todos? Eh, por si no lo sabéis, estoy con Patti, ¿vale? Ahora mismo está haciendo un directo en su canal. ¿Vale? Estamos haciendo un directo doble. Pero, ¿qué pasa? Que solo vais a ver mi personaje. Pero no mi cara. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Estamos en un doble directo. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que... Exacto, pero a mí se me escuchará en el directo de Patti, pero a Patti no se lo escuchará en mi directo. ¿Por qué? Porque la capturadora no quiere funcionar. Así que si me queréis escuchar, pasaros por mi directo. Exacto, pasaros por su directo. Bueno, si no te escucha, no tengo que repetir yo. Los dos directos a la vez. Y ya está. Exacto, los dos directos a la vez. ¿Cuántas personas tienes tú? Eh... Pone 400 y algo. Es que el problema que tiene esto, grabar con la capturadora, o sea, hacer el directo con la capturadora es que no avisa. Ah... Con razón, porque me iba a decir. Yo tengo ahora mismo 710 personas en el directo. Claro, pero esto no avisa. No avisa a nadie. Así que... Sabéis, Patti también está haciendo directo, ¿vale? Tenéis un canal abajo en la descripción por si queréis ver las dos... Las dos... Los dos directos. Las dos casas. Y cuando quieras, Patti, invitamos a dos suscriptores para que por lo menos... Venga, uno tú y otro yo. Venga, va. Uno yo, a ver. Suscriptores o amigos. Online, crew o qué. Crew, crew. Otra crew. Vamos a ver. Otra crew. A ver, yo busco uno de mis crew, ¿vale? Solo voy a invitar a uno. Yo también. A uno solo voy a invitar. Y solamente tengo tres colectados. Que no están ni en GTA. A ver, voy a coger al querido... Este, tío. El Iván. ¿Qué más da? ¿Tienes alguno más? Porque en mi crew solamente hay tres y ni siquiera están en GTA. O sea que... Ok, yo invito a uno más. Y uno más sería el Kevin. Porque si no, ya tendría que invitar amigos. Invitado a dos personas. A ver si se unen los dos y si no, probamos otra vez. Vale. Eh, espérate, espérate. Eh, eh, eh. Eh, ostras, tú. He volado. Loco. Me has pillado soltando. No. Oh, man. Fashion Week. Bueno, yo dije antes... El primer directo que hicimos a las cuatro y media. Creo que fue cuatro y media, cinco y media. Dije que en dos horitas volvía. Así que aquí estoy de vuelta. Fallos con Rostar, tío. Es que Rostar hoy está petadísimo, eh, Pati. Hemos tenido una locura hoy. Pero un montón, eh. Qué locura, es que si no iba a la sesión, que si no lo podía invitar, que se le perdía la conexión, que se quedó un colo del PSN Plus, que... Es que en verdad todo ha sido a la vez, eh. Fallo de la capturadora. Fallo de la emisión, que yo no tenía cascos para hablar por el micro de la Play. Bueno, en fin. Un caos. Todo, tío. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Sí, estamos aquí. Así que vamos a darle caña. Aquí tengo a 1.064 personitas. Oye, me pone que hay uno en la sesión, pero... Ahora. Vale, hay uno en la sesión. Hace falta invitar otro. Vale. Me lo voy a invitar de la crew secundaria. Que igual hay gente ahí. Vamos a ver... Pati, por favor. Nada, pues sin querer, hombre. Eh, mira a ver si hay ya dos personas aquí. Aquí hay uno solo. ¿Solo uno? Que es Iván de Calo. Ah, no, no, no. Eh, Rafael ya está unido. Ya se han unido dos. Ya se han unido dos. Espera que se... Que se... Que se una bien y baja de las nubes. Vale. Ahí está. Me están preguntando que no se le oye a Pati. Pati no se le oye porque estoy haciendo directo desde la Play, ¿vale? Y Pati está haciendo directo desde el ordenador. Es decir, con la capturadora y todo eso. Tuve fallos con la capturadora. Por eso a ella no se le escucha. Claro. Y yo ahora nos hemos cambiado de ropa y yo parezco la viuda negra. Y este parece 50 cent. O sea... Que los tacoletes son más altas, eh. Mira. En realidad soy igual de alta, eh. Te saco lo mismo. En verdad sí, eh. En verdad, en verdad. Hasta te pego el mismo puñetazo y todo, fíjate. No, no te pases. No te pases. Ya estamos cuatro en la sesión. Así que cuando quieras le damos un... Vale. Vamos adentro y los invitamos. Yes, pero lo tienes que invitar a lo de Vic, ¿no? Si no me equivoco. No, ya son VIP ellos. Los he acabado de ver. Ah, ok. Así que... A mí no me sale de ver los amarillitos, eh. Ya, porque te tengo que mandar yo para adentro. Acuérdate. Entrar con amigos y tu crew cercano. Ostras, pero claro. Yo no los tengo de amigos ni en la crew. Da igual, pero mételos como VIP. Mételos ahí como... Para que trabajen contigo. Que trabajen para mí. Vale. Sí, exacto. Eh... Contratar escoltas. Ofrecer a cercanos. Jugador. Ofrecer a Iván y a Rafael. Sí, exacto. Ya está. Y que ellos se unan. Si ellos están viendo directo, que se unan. Vale. Y... Ahora es tu escolta o Iván. Y me falta el otro. Eh... Rafael, falta. Rafael, ya está. Vale. ¿Ya está? Sí. Ahora tenemos que ir otra vez allí a la oficina esa, ¿no? Sí. No hace falta que ellos estén. Si no, con que tú le des a empezar. Perfecto. Pues vamos para allí. Y decirle a toda la gente nueva que el DLC está muy guapo, está muy chulo, pero... Es muy caro, eh. Es muy, muy caro. Solamente con esto y el jetpack te dejas 7 millones, ¿no, Patio habías dicho? 7 millones, sí, señor. 7 millones por el jetpack. Bueno, total, porque para comprar el jetpack necesitas esto. Sí. Sí o sí. Vale, está cargando esto. Así que... Vámonos a ver. Así que pulsa para acceder a la pantalla de planificación. Pulsa para unirte rápidamente como miembro de equipo. Vale. Aquí tengo una preparatoria todavía. Vale. Esto quiero ir grabándolo por capítulos o voy haciendo directos o no sé exactamente cómo hacerlo, pero voy haciéndolo. Vamos a ver. Equilibrio de equipos no, normal, ropa de la selección, forzar cámara ninguna, radio, arma, comprar, comprar, comprar. ¿Camilo? ¿Faltas tú aquí dentro, tío? Dime. ¿Me has invitado o sí? Espérate. ¿Estoy acabando la natividad ahora? No me digas que... Ah, vale. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no estás vivo? Porque yo no estoy. Yo no estoy VIP, exacto. Vale. VIP, seguro que te contratas escoltas. Amigos. Ahora sí. Es que no me querías, no me querías para ti meterme ahí. Se me fue la olla, tío. Es que... Se me fue la olla. Estoy saludando ahí a tus amigos. A ver. Ahí iniciar. Vamos allá. Ahora sí. Escolta. Ahora sí. Bien, brother. No sé qué. No sé cuánto. No sé qué. Ahora estamos todos ya. Voy a hacer una atrapada con el micro a ver si se te escucha. Ya sabes que llevo unos cascos. Voy a acercar el micro de la Play. A ver si se te escucha por casualidad por ahí. Hola, hola. Pero lo veo imposible. Pero bueno. Bueno, a lo mejor algo me escuchan. Lo que sí podemos hacer es que vengas tú en mi equipo porque nos organizamos mejor y ellos en otro. ¿O cómo crees? A ti. Hola. No tengo micro. A ver si se puede. A ver si... A ver cómo sale. Vale. Pues le damos a jugar. Y a ver qué tal sale de aquí. Somos 1659 personas, lo que me marca ahora mismo. Y los que no están suscritos, ¡que le den a suscribirse! Se agradece. No, ha funcionado mi consejo, chaval. Se te escucha un poco bajo, pero se te escucha, ¿eh? Ah, se me escucha. Qué guay. Pues mejor, mira. Camilo, estás conmigo de sanitario y ellos están de reparadores, así que... Están... Ellos tienen que matar, así que... Vale. ¿Listo? A ver si le sale bien. Espera, yo me pongo el azulito y listo. Da igual, hombre. ¿Qué pasa? Venga. Pues todos listos. Listo. Vale. Está todo el mundo por los comentarios. ¡Ah, Mati, salúdame! Luego invito a todos los suscriptores a una sesión, ¿vale? A los que estén dentro de la crew. Porque... O si no me meto en una sesión abierta. Pero si me meto en una sesión abierta, no sé quiénes pueden haber tampoco. O sea que... Mejor que se unan a la crew, ¿no? Lo necesario. Pero es que mi crew está llena. Ah, es que no tienes nueva, ¿no? No, no tengo ninguna otra crew. Tengo que hacer limpieza de ella. Más que nada. Voy a hacer limpieza y voy a hacer un vídeo en el que lo digo. O un directo en el que lo digo. Para que todos se vayan uniéndote. Ahí está. Hola, Pati. Salúdame, dicen. Hola, hola. Vale. Y estamos aquí. Uno con minigunjo, ¿eh? Mucho cuidado, entonces. Yo con tus con la ambulancia, porque tú eres muy pato. Mejor. Vamos allá. Y ellos tienen que ir en coche aparte. Ellos no saben cómo ha ido, ¿no? Ni cómo va esto. No sé, tendrán que seguir los naranjitas, los de la dirección, ¿sabes? Acabo de ver que uno ha cogido mi coche, o sea, irá super feliz, ¿sabes? En mi coche. Míralo, ahí lo va. Iba a atajar, pero me da miedo atajar, ¿sabes? Me da un montón de miedo. No, por aquí no, por aquí no. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Es que igual... Por favor, te ayúdame. Por favor, te ayúdame, me dice. Hola. Igual se parte de la ambulancia, ¿sabes? Ese es el problema. ¡Uy! ¡Te pasó lo mismo que a mí! ¡Mierda, que no funciona la ambulancia! Has visto que engaña, ¿no? ¿Quién era yo? Engaña. Engaña muchísimo la curva esta. Engaña. Esa es una nuda ambulancia que me la juega. Y ahora me pone que voy al revés, ¿sabes? O sea, perdona. ¿Está el camino aquí? ¿Qué pasa el patate? ¡Sí! Hay que ir a lo mismo. Vamos a ver qué conduce mejor. ¿Sabes qué conduce mejor? Yo, obviamente. Tú de momento mal. Porque mira. ¿Cómo que de momento mal? Te has caído para abajo. Lleva un cacho a la unión por atrás de la ambulancia. La ambulancia queda afuera. Una rueda pinchada. Dos ruedas pinchadas, ya. Ahí nos vamos a lo loco, hermano. Vamos a ver. Lo malo es que está lejísimo. Y no hay que cagarla como la última vez. Es que la última vez se te cayó del servidor. O sea, fue Robstar. No somos nosotros. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, nos ha echado así como diciendo, venga, loca, hasta luego. ¿Sabes? Igual. Es verdad, es verdad. Tienes que la razón. Pues vamos al depósito de cadáveres. Estamos haciendo de médicos, por decirlo así de alguna manera. Tenemos que registrar los cadáveres que hay abajo. Después tenemos que ir a la sala de arriba. Tenemos que pasar los informes al pinche USB. Que es cuando hay que reventar a todo el mundo. Exacto. Y ya está. Sería la primera, ¿no? Que hasta ahí nos hemos quedado. Espérate que me he perdido un poco. Porque es que el GPS no me indica bien. No, era el otro lado. Ah, bueno. También. Estoy diciendo que el GPS no me indica bien. Yo no necesito un GPS. ¿Por qué lo perdiste al revés? Vale, vamos para allá. Pati, saludos. Me está poniendo todo el mundo por los comentarios. Luego al final del directo saludaré a todo el mundo, ¿vale? Pero tenéis que petar el vídeo a likes. O sea, tenéis que petar el directo a likes. Para meteros en la sesión luego a todos. Los que pueda. Y... No petarán. Yo creo que lo petarán. Sí, yo creo que sí. Ir saludando después al final de todo. Mandar saludos a todo el mundo. Porque es lo que más me piden por aquí. Tenéis mi Instagram, si me queréis seguir, ¿vale? Pati, barra, baja, dragona. Tenéis mi Instagram, ¿vale? CamiloDino27. ¿Uy? ¿Quién ha dicho eso? No sé, se ha escuchado un eco por detrás. ¡Ah! Yo no fui, ¿eh? No, no, no. Pero va, no se te reconoce. Tengo tres pantallas ahora mismo. Y seguro que por la cam me están viendo con la cabeza ahí de medio lado. No la tengo de frente. O sea, la de la Play la tengo hacia la derecha. Y es un poco caótico. El directo lo tengo enfrente. La capturadora la tengo a la izquierda. Eso es lo bueno de no llevar cam. Yo estoy tranquilo, tío. Ah, ¿no llevas cam? No. Yo doy la cara siempre. ¿Por qué no? Porque siempre, cuando uno se hace un directo en la Play, necesitas una cam de la Play. Venga, loco. Hasta luego. Mira, mira, mira cómo lo paso. Mira cómo lo paso. ¡Uh! Lo ha flipado ahí, ¿eh? Un like por mi proyecto. Un like por la proyecto. Y a ver. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Cuántos likes lleva tu directo? A ver. Mil, me pone mil. Pero no sé cuántos son. Ah, es que tú tienes la versión esta. Ah, mi bendito. Te queda nada. Vente para los dos mil. Vente para los dos mil. Y casi cuatro mil espectadores, ¿eh? ¡Ole, loco! Vamos a triunfar aquí, ¿eh? Casi dos mil espectadores. Tenemos que llegar a diez mil likes en el directo. Diez mil likes, ¿eh? Diez mil likes en el directo. Tuyo, Cabilo, y cincuenta mil en el mío. Yo lo veo bien, la verdad. Espérate, que no me había bajado del coche. Ya veo. Ey, ey, que la vas a pensar. Van. Bueno, vamos. Vamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué está el punto azul, tío? Eh, pues verdad, el punto azul. No entiendo. La ambulancia está mal aparcada. Van. Vale, lo aparco bien. Sí. Madre mía, madre mía. Sube la ambulancia. Vale. Uy, 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 uy. Es que se va a partir un poco de prisa, ¿no? ¿Ves? No robes el coche. Casi robo el coche. A ver, ahora sí está bien aparcada. No, tío. ¿Qué pasa? No. A ver, venga, Pati, que te enseño ya a conducir. Va. ¿Pero qué le pasa, loco? A ver, espérate. Ya está. Ahora sí. ¿Ves? Por favor. ¿Ves que lo he cogido yo? Y es que ha sido así de fácil. Por favor. Ay, que traspacio, no me acordaba. Vale. Yo iba corriendo ya, en plan, ve que tengo prisa. Yo también, yo también iba corriendo ya, eh. Somos 4.000 y pico, espectadores. Oh, 2.000 likes. A ver si llegamos a 10.000. No, a 10.000 en el de Camilo. Y yo llego a 10.000. Bueno, madre mía, yo voy a decir 10.000 en el directo. Madre mía. 50.000. Es verdad, andando. 10.000 en el mío y 50.000 en el de Pati. Exacto. A ver si son capaces. Yo confío en mis de abril. Yo sigo pensando, yo sigo pensando que tú, cuando andas, tío, tienes un estilo. Sí, soy como una gominola andando. Igual. Sí. Un gusto de gominola. Hola, no me escuchas. Registrar el cuarto. Registra. Tócale las tetas. Ahí, a ver. Tac, tac. No tiene nada. Ese culito no tiene nada. Sí, registro. Registro a este. Ahí está. Tac, tac. Ahí tocando las tetas. No tiene nada. Pero registran un montón, ¿no? Solamente registran por arriba y ya está. Ahí van. Sí. Vamos a hacer esto rápido. Vale. A ver. Cuidado con las armas, ya lo sabes. Ahora es la oficina y es cuando hay que matar. Sí. Es cuando hay que matar. Tenemos que ir al fondo, ¿no? Sí. Ven para las escaleras, subir las escaleras y es cuando ya se sacan las armas. Y cuando estemos arriba ya tenemos que ser un plan táctico, tío. No, han muerto uno. No, han muerto los dos. Para, pues, no sirve nada. Lesión fallida. No sirve nada, no sirve nada. Tenemos que volver a empezar. R2, por favor. A ver, por favor, los suscriptores. R2. Con calma, con paciencia, pero no muráis, por favor. R2, para empezar de nuevo. R2, R2. Vale, sí, todo el mundo ha hecho caso. R2, D2, 4.500 espectadores. Yo no digo nada, pero ya llevo 1.000, ¿eh? ¿3.000 likes? Tenemos que llegar a más. Madre mía, al final llegará así todo, ¿eh? Tenemos que estar en tendencia y todo, fíjate. Directo en tendencia ahí a lo largo. Madre mía. ¿Y yo? Madre mía, el mío lleva 1.000. No sé si sería. Oye, pero te das cuenta que llevas... Te das cuenta que llevas casi 5.000 espectadores, ¿no? Mejor que antes. Claro, pero ¿por qué no avisa? YouTube, cuando lo hago desde la calculadora. Ah. O sea, que en verdad, Play, está bien, ¿en verdad? Sí, pero ¿y por qué lo tienes con las redes sociales todas, no? ¿Qué? Vamos a ver si de esta lo pasamos, ¿eh? No me gusta ir andando, así no me gusta, tío. Va a ser meterme ahí y correr. Ya, ahora sí, dale. Espérate, que a mí no lo corras. Ahora sí. Corre, corre, corre. Bueno, no, que no corras, ¿por qué? Corre, 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 corre. Pero corre hacia las escaleras, no te comas la pared. Espacio, que hay uno ahí. Vale. ¿Dónde era? Aquí a la izquierda. Ah. No, aquí a la izquierda. Vale, aquí hay quien sacar las armas, ¿eh? Sí, sé yo. Así que venga, vamos ahí. Son tres plantas. A ver, para la gente como va a que esté en el directo y no lo sepa antes de hacer esta misión, ¿vale? ¡Taca, taca, taca! ¡Surprise, madafucka! Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Tócalo el pico, tócalo el pico, tócalo el pico. Venga, ven en el sitio. ¿Qué, por qué se ve primera persona? ¿Quién tiene la escopeta? ¿Me cago? Yo tengo escopeta puesta. Pero hay uno que tiene una escopeta que jode un montón, ¿eh? Cuidado, cuidado. Espérate. Que va a nada. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¿Qué haces, loco? ¡No! ¡Camillo! ¡Te mato! Es que eres manco hasta para eso, loco. ¡Ven a la que has liado! ¡No! Cuidado que ahora va a prender el fuego todo. Casi hay que... Cuidado, anda, ya. ¡Ey, te he pido desde atrás, eh! ¿Están subiendo? No, no, no. Estoy fíjándome por las escaleras. Vale. Sí, sí, están subiendo. Vente, pues vente para dentro, vente para dentro. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya tienes el helicóptero, están diciendo. Así que... ¡Hostia! ¡Dale, dale, que me dispara! Ya, ya. Voy a ir al USB. Vamos, haz eso. Yo corro desde aquí. Me ocurre que voy a hacer aquí... Baja, baja, Iván, baja. Con transferencia rápida. Baja. Vamos a ayudarle. ¡No, no, no me queréis ayudar! ¡No me queréis ayudar! ¡No! Eliminemos esto. Dame ángulo. Voy a eliminar esto. No, no, no. Entragar el helicóptero. No lo vengáis a escenar. Ya está. Vamos, vamos. ¿Ya está? Sí. Vamos, ya estamos afuera. Vamos, vamos, vamos. ¡Que no, que no entre! ¡Que no entre! ¡Que no entre! ¡Que hagan la misión! ¡Que no entre! Dale el depósito. Hay que salir corriendo. Pero ¿cómo vamos a salir delante de todo el mundo? ¡Oh, shit! ¡Vamos a apuntar los camiones! ¡Mantenlo instable! Vale, vamos. Ahí va. Pero cuidado, eh. Hay que salir corriendo. No, no, no. Corriendo no, que son por las escaleras, loco. ¿No es? ¿Corre ahí? Baja. Yo quiero conducir. Más o menos. Yo quiero conducir, quiero conducir yo. Venga. Vale. Aquí... ¡No, estupeta! Tiene que tener cuidado con las estupetas. ¡No! Estupeta apuntando ya. Este tiene que hacer algo. Vale, ¿por dónde se salía, loco? Me he tomado. ¿Por aquí? Venga, es que lo estamos esperando. Por aquí hay que volver a bajar, ¿no? Por las escaleras. Sí. Vale. Nos estamos esperando ustedes. No, otra rara. No, viva. Es que no viva. Cuidado, que hay otro abajo. Lo estoy viendo. Surprise. ¿Cómo? ¿Te quedas vivo? Te remato. Cuidado con las estupetas, Camilo. Cuidado, 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 cuidado. Está, está, está. Madre, que te parió con la escopetita. Te la podrías meter por culo. Cuidado, que hay varios. ¡Madre mía! ¡Cuidado, que hay varios! Cuidado, que hay varios. Cuidado, que hay otro escondido allí. Está, está, está. Estás muerto. Vale. Cuidado, por asistinas, que no te puedo marcar, pero puede haber algún escondido, ¿eh? Dentro, ya, dentro, Iván. ¿Está la puerta aquí? ¿Dónde están los camiones? Sí, 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 por aquí. ¡Lol! No sabe estar a la cámara. Está escuchando. Eh, ya verás, la que se me va a liar. Iván, vamos a apoyarlo. Poneme la mano. ¿Dónde está afuera? Ya se pone a cubierto. ¡Están aquí, están aquí, están aquí! ¡Corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Lol! ¡Se lo pongo, vamos! Antes de nada... Por aquí. ¡Corre, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡No, policía! ¡No, mierda! No lo he visto, tío. Pero que estaba viendo todavía. ¡Vamos, vamos a un helicóptero! ¡Corre, corre, sube! ¡Corre, sube, me dice! ¡Pero dame un hueco! ¡Pero dame un hueco! ¡Corre, corre! ¡Que se me ha quedado pillado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Dios, chaval! A punto de trago. ¡Menos mal, tío! ¡Menos mal! Me cago en la puñeta. Se me había quedado pillado, ¿sabes? El personaje ahí en plan... ¿Cómo se llama este? No, no me sale. Avión Challenge, pues. El maniquí Challenge. Avión Challenge. Somos 5.900 espectadores ahora mismo. Casi 6.000. ¡Mamá muy! Prepararos que vamos a liarla muchísimo. Vamos a liarla, pero muchísimo. Así que, tres estrellitas. A ver si entregando nos la podemos sacar de encima. Si no viene ningún helicóptero. Y nos lo sacamos fácil. Y está al lado. El punto está... Bueno, está aquí ya. Está allá arriba. Vamos bien, vamos bien. Bueno, se puede decir que está bien. Vamos bien. Nos quitamos ahora la policía de encima. El mando. ¡Ah, por cierto! Mirad mi mando, ¿eh? Mi mando del competidor. Mirad qué guapo, ¿eh? Mirad mi mando, ¿eh? También. Pero fijaros lo que pone. Unicorn Zombie Apocalypse. ¡Oh, ese es guapísimo, eh! Está guapísimo este mando. Tenéis un porcentaje de descuento con el código dragona en competitivo y controles. Ya te lo habéis. Pasadnos por allí y pillad los manditos que están muy guapos. ¡Ahí está el humo! ¡Ahí está el humo! ¡Vamos! ¡Vamos! Líbrate de la poli. Ya molestes. Menos. Tú no tienes... Ya estás. Vamos, si está parpadeando ya. Ya, pero... Ya está, ya está detallido. Ya está, ya está de entregarlo. ¡Entregarlo! ¿Qué te has pasado el punto? ¿Qué está allí detrás? Vete para atrás. Ahí, ahí. Parece que me escucho por eco, ¿sabes? Tengo ansiedad ahora mismo, ¿sabes? De lo guapos que son las misiones estas. Si la primera es así, imagínate la última. La última tiene que ser brutal. La última... Es que eso ya no cabe duda alguna de que tiene que ser brutalísima. La última no tiene que ser top, no. Tiene que ser lo siguiente. Lo siguiente a top. Vale, estamos ya en el humito. Con cuidado. Despacito. Vamos a bailar con él despacito. Ahí está. Déjalo. Bien. Bien. Superada, hombre. Ahí está. Por fin. Eso sigue. Bien. Me llevo una plata. ¿Y Camino Platino? ¿Por qué Camino Platino, tío? ¡Platino! ¡Madre mía! Nunca hay que ver. ¡He sido el mejor, chaval! Acabo de flipar. Acabo de flipar. O sea, el que menos hace y el que más lleva. ¡He sido el mejor! ¡Unse me lo llevaba yo! ¡El pincho me lo llevaba yo! Si he sido el mejor para ti, no se puede hacer nada. No, lo siento. ¿Te imaginas ahora que de repente a Rockstar nos mandan el carajo y no se guarda la partida y tenemos que volver a hacerla? Pues mira, tiro la play por la ventana. Yo también. Pero... El piso mío es más alto. O sea, que la tuya podría sobrevivir, pero la mía podría... ¡Vamos! Estoy en la planta de arriba. Viene siendo primer... Bueno, vamos, segundo piso, ¿eh? Eh, ¿dónde estás tú? Estoy solo. Está cargando la nube. Está cargando. Está cargando. ¡No! ¡No! ¡Otra vez me ha echado! ¡No! ¿Estás de coña? Estoy yo solo. Pues estoy aquí en una cinemática. Estoy con alguien, tío. No sé quién es. Esas son unas del... Rafael, supone. Ahora tenemos aquí un helicóptero. Que no sé quién es. Te invito a la sesión, ¿no? Sí, pero ¿por qué a mí? Pero no, no ha pasado nada. O sea, está guardado. Tranquilo. Camilo, te voy a invitar. Qué susto, tío. Tienes que invitar al otro chaval de nuevo. Ah, pero no solamente el mismo ha echado. Ha echado los demás también. Sí. El golpe de juicio final también está disponible en el menú de actividad rápida del móvil. Selecciona el golpe de juicio final para ir directo a la acción como miembro de equipo. O sea, no hace falta ir hasta el búnker. No. Desde el móvil ya podemos entrar también. Así que voy a subir al helicóptero de este... Que quieren este. Sí, sé lo que estáis pensando. Ese talabo, no sé qué. Los jefes suelen estar a menos de tiempo. ¿Cuánto nos ha pagado? Por cierto, que no lo he visto. Estoy tapando... Me ha dado 26.000. 26.000. A ti te ha pagado más, entonces. Carón, es lo de platino, ¿no? Se supone. Sí, pero yo no sé cuánto me han pagado, en verdad. Porque... Porque tenía dinero fuera. A ver, me voy al banco. Yo es que tengo los 2.000.000 fuera. ¿Qué ha pasado aquí? Yo tengo 2.000.000 fuera. ¿Qué ha pasado? Que quiero ir al banco. Ahora. Ingreso. Voy a ingresar todo. 108.000 dólares. Tengo que bien. No, me... No, tienes... Yo iba a decir, tienes más que yo, pero... Tengo 1.896.000. Pero me he gastado una pasta en... Vale, yo ya estoy en la sesión. Falta uno, ¿no? Falta... Kevin, si no me equivoco. Kevin, no, me suena. ¿No? ¿Qué es Kevin? No sé, no me acuerdo. No sé, tío. No, 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 no. Era Iván. Era Iván. Ah. Ya está, invitado. Iván, invitado. Vale. Genial. Y ya está, pues. Yo aprovecho y me quito todo el dinero de aquí. Es transferir. Vale. Pues desde el móvil dice que podemos entrar antes. Así que... Veamos. A ver, actividad rápida. Golpe de juicio final. Lo tengo aquí ya. O sea que... Ingresar a tu cuenta. Y listo. Tenemos que llegar a... 50.000 likes. 50.000 likes. Difícil, pero no imposible, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Cuidado que me va a matar este con las aspas de helicóptero, que no me fío yo. Vale. ¿Estás dentro o sí? Sí, estoy dentro ya. A ver si se une el queridísimo... ¿Qué? No me acuerdo del nombre. ¿Land? Ahora tengo que volver a invitarte a... A mi VIP, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cómo era? La pantallita del medio. Buscar trabajadores. Ah, la pantallita del medio. El mando, tío. El mando. Las pantallitas del medio. Eso es una pantalla. ¿Es una pantalla? Es táctil, ¿eh? Amigos, ahí te he dado. Y si no se une Kevin, pues le daré la suerte a otro suscriptor que... Que venga a jugar. Que a mí lo agarras tu escuelta. Así me gusta. Vale, falta uno. Si no, voy a ver yo si tengo alguno por aquí en la crew. No tengo ni la menor idea, la verdad. Lo que tenéis que hacer es una nueva crew. Porque estuvieses un tiempo sin subir el GTA. Entonces la gente se quedó en la crew, pero inactivo, ¿sabes? Ya, pero mira, todos los que nos atienden de principal los he hecho y ya está. Exacto, también. Kevin ya está. También, ¿verdad? Sí, es verdad. Pues sí, Kevin está. A la pantallita del medio le damos. Kevin persegue. Contratar escoltas. Iván. No Kevin. ¿Ves? Al final me has hecho caso con la pantallita del medio. Sí. Y ahora saco... A ver si me acepta. ¡Kevin, acepta! ¡Ah, Iván! ¿Vale con Kevin? ¿Te ha pasado lo mismo que a mí? Iván, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? Ya está, cuando quiero le damos. Aquí. Hombre, golpe de juicio final. Amigos en la sesión. ¿Seguro? Sí. Venga, buscando actividad. ¡Uf! Estoy jugando a GTA, todo el mundo está diciendo... Buscando actividad rápida con amigos. ¿Le damos a aceptar? Sí, claro. A ver si le dan a ellos a aceptar. Ahí otro. No, pero estarán buscando una actividad sobre eso. No, 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 no. Es que están en la sala. LOL, me ha llevado. Espérate. ¿Se ha llevado? Sí, 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 sí. No se ha llevado al cielo, tete. Vamos, maletita. Bueno, bueno, no. Me ha quedado su mal. En realidad, sí, casi. Pero se ha dado mal. ¡No! ¿Quiénes son estos? ¿Ves? Porque la barra ha sentado... Salte, 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 salte. Atrás. No, tenemos que atraer en el búnker, tío. No me deja. No me deja dar atrás. ¿Cómo que no? No. Dale, dale. Hay círculo, tío. No, le estoy dando el círculo y no me deja. Pero si te veo en la sesión. Pero te quieres ir. Te voy a traer en el búnker y te voy a invitar, ¿vale? Te voy a traer a la puerta. Pero es que me pone que estoy ahí dentro, tío. No me deja dar al círculo. Ahora te saco yo. Tranquilo. Esto es de FTA, te trolea más no poder, ¿eh? Macho, FTA, vale ya, ¿eh? Están en plan torturadores. No me deja salir de esta sesión. Espérate, espérate, que soy un minito. Espérate, espérate. No, tío. Otra vez tengo que unirme. Tienes que invitar otra vez. Que te veo en la sesión todavía. Tranquilo, loco. Tranquilo. Pero que no, que yo estoy en... Intercepta la señal Lester. En el avión. Digo, en el coche que vuela. Ahí veo la pantalla yo. ¿Qué coche que vuela, tío? ¿Cómo hacía yo para invitaros aquí, tío? ¿Cómo os traía yo para la búnker? Has sido expulsado de la actividad. Sí, gracias, te quiero, tío. Sí, desinstalaciones, no. ¡Me cago en la puñeta! ¿Pero qué estoy haciendo? Me han expulsado, tío. Menos mal. Gracias, tío, el que me ha expulsado. En serio, ¿eh? A ver. Mil gracias. Te veo en la sala todavía, ¿vale? Pues yo me veo en las nubes. Entro. Como estoy entrando, puedo invitar a la gente aquí. No sé por qué no me dejes invitar ahora. Pero yo estoy en las nubes aún. Bueno, tranquilo. A ver. Me tiene que salir lo de que puedo invitar a la gente. A ver. Cuando quieras, bajes de las nubes, por favor. Ha muerto. Si quieres mañana, pasado. Vamos a ir ahí. Ok. Pi, 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 pi. El sector de metales va con retraso. Un pequeño retraso lleva. ¿Dónde vas? Que me he comido la pared, loca. ¿Ya sigo en las nubes? Tranquilo, Tete. Vale. Vale, hecho. Pero si está todo completado, tío. Completado, completado. Voy a comprar el equipamiento. ¡Mamma mia! 168 mil dólares, comprar el equipamiento. Al final te vas a quedar sin dinero. Y yo sigo en las nubes. A ver si sigues en las nubes o no. Yo me quedo en la sala esperando por ti, ¿vale? Vale, vale. Perfecto, si me gusta. Yo te he invitado. O sea, ¿qué? Pero yo sigo en las nubes. Bueno, tranquilo, que tarda un poco, Snoopy, tranquilo. El de auto. Tranquilo, Snoopy. El de auto. Tranquilo. El de auto, el de auto. Intercepta la señal, se llama. Intercepta. Ah, es la que vamos a hacer nosotros ahora, ¿no? ¿Cómo? Es la misión que vamos a hacer nosotros ahora. La que cuando le dimos a una misión rápida. Sí, esa. Pero yo sigo en las nubes. Vale, pues tranquilo, Camilo, que ya bajas de las nubes. Pero Rafael ya está dentro y Camilo no. Pero ¿por qué ellos están dentro? Porque ya estaban en la sesión. Mamma mia. Pati, ¿nos puedes agregar de amigos? Mamma mia, Rostar, por favor, vale ya. Vale ya. No. Digo paciencia. ¿Qué pasa aquí, tío? Confirma ajustes y te invito. Invitar. Ahí estás. Vale, yo sigo en las nubes. Te ha invitado ya. ¿Has visto la invitación? No, no, no. La invitación en el móvil, Camilo. No, pero que no puedo sacar nada. Estoy en las nubes. ¿Estás de coña, tío? Estoy en las nubes. Pues espérate. Nubes, 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 nubes. Cancelar. Del último golpe, nada más. Todos los del último golpe. Pero que estoy en las nubes. No puedo hacer nada. No puedo sacar el móvil. Ay, pero espérate. ¡Pallo! Ven información de participantes. Espérate un momento que tengo que expulsar. Porque no sé quién es el que se ha unido. Así que expulso. Venga. Ya está. Te estoy esperando. Pero sigo en las nubes, no bajo. Pati se unió uno. Ya lo vi. ¡Aaah! Pati se unió uno. ¿Qué quieres parar el militar? Me estoy estresando. Al final voy a acabar el directo del estrés que tengo. Pati se unió uno. ¡Ay, este hombre! Por favor, Rafael. Ya sé que se unió uno. Por favor. Un momentito. ¿Y si cierro el juego? ¿Qué tardo menos? Pero si cierras el juego, paras el directo, Camilo. ¡Mierda! De verdad, ¿eh? Cerrada. Mis amigos. Elegir amigos. No, no, no. Lo puedo cerrar. Lo cierro, ¿eh? Y entro rápido. Como quieras. Porque... Camilo, es tu directo. Es tu... Como quieras. Yo estoy aquí. Vamos ya. Cerrando. ¿Ya? Sí, con directo. Mierda. Transmisión detenida. Es que, Camilo, eres muy inteligente, hijo. Si... Obviamente, si apagas la Play o cierras la aplicación... No, si cierras la aplicación no se te pararía el directo, ¿no? Se supone que no. Gracias por no sé qué. El directo acabado. Ah, gracias por no sé qué. Interesante lo que dices. Sí, sí, sí. Muy interesante. No pasa nada. Le digo a transmitir otra vez. ¡Eh! Que se me ha unido uno, tío. Y no lo he invitado. Transmite. ¿Qué es esto, tío? Ajá. Solo faltaría que no se me escuchase otra vez. Que no se me escuche el audio, tío. A ver. Te voy a invitar. Cuando hayas iniciado, avísame, ¿vale? Sí, yo ya estoy en modo individual entrando online. Vale. Me cago en la madre que me parió. De la lista del último golpe. Camilo, estás invitado ya. ¿Vale? Pues nada, sí. Perfecto. Te tiene que llegar al móvil. A configurar otra vez el directo. Camilo es tan tonto que se queda en las nubes. Camilo es tan tonto. No, que lo harán. Hay que hacer chistes así. Camilo es tan tonto. Es decir, Camilo es tan guapo que se queda en las nubes. ¿Eh? Mola, ¿eh? Camilo es tan tonto. Camilo es tan guapo que se queda en las nubes. Que no le llegan las nubes. Se queda en las nubes. Mira, tengo una mosca en la habitación desde la tarde y me estoy poniendo súper nerviosa. ¿Qué estrés de día llevo hoy? Dios mío. Yo tengo... Yo tengo... Es que no sé si se llama mosca, moscón o uno que se toca muchísimo esto, ¿vale? Que lleva tocando la pared mucho tiempo. Cari... Madre mía, cariño, te llamo. Camilo. Estoy aturdido, tío. Que mires el móvil, que tienes la invitación. Es que estoy súper aturdida, tío. Llevo todo el día. Ya está. Mira. Lleva 90%. ¿90% el qué? De lo de la nave. Digo, lo de la nave. ¿Cómo estamos hoy? Dios mío. ¿Pero qué clase? La nave, ¿qué? ¿Qué? No, 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 perdón. Cargando el online. ¿Pero para qué te metes en el online? No sé. Pero cargado, ya está. Mira, ya he cargado. Cuando te inicia la play, normalmente, tienes que darle directamente al individual para que te cargue más rápido. Después de el individual, ¿entras en el online? Yo, claro, ya hago eso. Bueno, yo le di directamente al online, así tardo menos. No, ¿tardas más? Ah, pues ya es tarde. Ya estoy en el 90. Ay, madre mía. Si me invitas otra vez, tendrás que invitarme desde la sesión o desde la partida ya. Desde la partida ya te invito. Ah, vale, perfecto. A ver, voy. Cargando el online, 90% a un. Aún, aún. Ahí está, aún. Aún al 90%. Aún al 90%. 6.000 likes. O sea, 50.000. Hay que ser positivos. Tenemos que llegar a 50.000 likes, ¿vale? Y llegará. Lleva 7.000. Mira, y como el mío, lleva 8.000, ¿vale? ¿Para que veas? ¿Qué? ¿7.000? ¿7.000 likes? ¿De qué? 6.000 veo yo. Yo veo un 6. Es que tú tienes la versión esa. Ah, ¿y qué? Ya me puedes invitar, ¿vale? Ah, ya está, mira. La tengo aquí. Entró. 800 metros. Y me aparece desde ahí, ¿eh? Venga, ya. Anda. ¡Aleluya! ¡Por Dios! ¡Por fin! ¡Oh! ¿Cuántos siglos para entrar este hombre? ¡Por fin! ¡Que sin la nube, gritando! ¡Que sin la nube, la nube, la nube, la pantalla negra! ¡La nube, la pantalla negra! Me estás poniendo los nervios ya. ¡Oh! Por fin. Venga, jugadla. Voy a llorar. ¡Como te mueras! Apago la play del tirón. Te lo digo. Y como te mueras tú, voy a tu casa y te tiro la play. Te cojo y te mato. Pues eso no me gusta. Te quito la vida. Eso no me gusta, ¿vale? Te arranco el corazón. ¡Oh! Mira, todo el equipo. Intimitaría optimista, afidencionada, recluta, profano, optimista. Listo. Optimista. Somos optimistas. Somos optimistas, señores. Aunque parecemos una infusión de... ¡No me cuesta de principiante! ¿Qué? Es como de mirar arriba y abajo. Mira. Camilo, en serio. Es que eres principiante, tío. Eres principiante. Déjame. Déjame, ¿vale? Me están ocurriendo cosas que... Que... Que dan mucha rabia, tío. Déjame. Es muy mancoco. Déjame. Déjame, déjame. Es muy mancoco. Bueno, para la gente que está en el directo ahora mismo, deciros que tenéis mi Instagram, que es pati barra baja dragona. Así que pasar por allí y seguirme, que voy a hacer un sorteito solo en Instagram. Eh, tengo que... Para las personas que estén en mi directo, ¿vale? Porque está directo doble. Ven. Eh. Suscribiros. Y darle like. ¿Qué coche es ese, loco? ¿Qué? No. Este es el coche cheto, chaval. El que tiene nitro. ¿No lo sabías? No. No lo he visto. Parece el coche de Batman. Es que es el coche de Batman. Batman. What? Qué guapo, ¿no? Qué locura. Qué barba. No lo sabías, ese coche. Qué barba, tío. Eh. ¿Tenemos aquí todos juntos o qué pasa aquí? Sí, sí. Todos juntos. Yo es que voy ahora. Ya está. Yo estoy aquí. Vámonos. GPS. Un lustro. O sea, el GPS que yo tampoco lo he puesto. Aquí. Vamos, pues. Ah, que es al revés. Ah, la que manda eres tú. Hay que estar al lado tuyo, ¿eh? Así que ten cuidado, ¿eh? La velocidad que lleva. ¿Cómo que mando yo? ¿Cómo que mando yo? Pues mira. Si mando yo a hacer esto. Hay que darle poción a los videojuegos, señores. Eh, yo llevo moto, ¿eh? Si me muero, me muero. Ah, Camilo, no. No. Súbete a mi coche a la mierda, Camilo. Que no, que no. Que broma. Te mato, ¿eh? Camilo, súbete a mi coche. Camilo, súbete a mi coche. Ay, mamma mía. ¿Cómo eres la jefa de esto, tío? Es que como te mueras por el camino, te remato yo al llegar a casa después. ¡Mira, mira! Pero fíjate, tío. ¿Has visto cómo ha ido? ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde se ha salido ese coche? Dios mío, por favor. Pero mira para ahí, que me tupa. Yo quiero ese coche. Sí, pues valen millones, ¿eh? ¿Cuánto vale? No sé, pero... Vá mirándolo, tío. Que vas a ir de copiloto. ¡Gol! Madre mía, se lo ha comido. Pero ¿por qué me tumbas, tío? ¿Qué te pasa? Madre de Dios. Esto es una locura. No sabéis ir bien. Tranquilos. Yo te es los bulat que llevo súper tranquilita, tío. Ya, ya. Ellos no. Ellos van a ir a lo loco. Yo voy aquí con este. Que va súper mangado este coche. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Tío, pero vamos a ver. ¿Pero qué clase de suscriptores tiene, loco? No sé, pero están muy locos. A ver, por favor. ¿Quién es el que lleva eso, tío? Iván, por favor. ¡Veis con más cuidado, Iván! Nos va a matar. Nos va a matar en la partida, verás. En serio, a ver con más cuidado, Iván. Se me ha calado. Se me ha calado la play, ¿sabes? Un momento que se me ha calado. Yo también lo he visto calado. Yo también lo he visto calado. Por Iván, Iván, Iván. Qué loco, tío. Es que ese coche no es normal como corre, ¿eh? No, está muy guapo, está muy bien, pero nos va a matar. ¡Iván! Nada. A la próxima se le expulsa y ya está. Mira cómo ha acabado. A la próxima se le expulsa y ya está. Mira cómo ha acabado. Lo siento mucho, pero yo con gente así no juego, tío. Yo soy muy pacífica, tranquila. Yo voy en mi bola, no sé. No, si lo sé, lo sé. Como sigas, Yuri, a la próxima se expulsa. Hay que ir tranquilo, tío. Estamos jugando tranquilos, todos juntos, en armonía. Mira, Rafael. Tranquilo y mira dónde está. Claro, tío. Hay que ir todos de tranqui. ¿Por qué me manda a dar tanta vuelta a la autopista esta en las narices, tío? Sí, sí. Vale, vale, me he equivocado. Me he equivocado, perfecto. Me parece la autopista para ir a... a venir a Pontevedra desde Santiago, loco. Vamos para aquí. Eh... Eh... Vale, montad. Ahí. Ya está, ¿no? Está aquí al lado. A la bajada. ¿Está en la parte de abajo o no está en la parte de arriba? Está en la parte de arriba. Vamos a marcar la parte de abajo. Da igual. Tienes una parte de... Luego cuando cojas eso vas a bajar hacia abajo, así que... No puedo creer que vamos a llevar un coche cada uno. ¿Un coche cada uno? Sí, sí. ¿Pero qué coche es? El que vuela. ¿El que vuela? ¡El que vuela! ¿Dónde está? ¿Es carado? Ah, es este. Vale, me lo han quitado. ¿En qué hay otro? ¡Lora! ¡Qué buena, chaval! ¿Y esto cómo va? ¿El que será ahora? Ya los tenemos. Les estoy enviando a los localizadores. Ustedes van a hacerle los objetivos para aprovechar el puto débil de sus colecciones. Eh... Vamos a ver quién va a lag, quién va al C. Pulso cuadrado para que perdamos el vehículo. Pulso de uno para que perdamos el vehículo. Pulso de uno para que perdamos la posicionada. Vale. La trayadora, misil, misil guiado. Vale. Eh... ¿Pas, tú por cuál vas? No sé, para el B. ¿A el B? Sí, mira. Yo voy para el C. Yo voy para el C, que todo el mundo está yendo para ahí. Pero... ¿Qué tengo que hacer exactamente? O sea, hackear algún objetivo, me pone ahí. No tengo ni idea, pero... Eh... ¿No se puede volar con este coche? Eh, yo creo que es el que se mete en el agua, ¿no? No, oye. ¿El que se puede volar también? Pues no lo sé. ¿Cuál es el B? No tengo ni idea. No. No sé, tío, ¿no? Está muy bien. Tengo ni idea, pero se supone que este es el que vuela. Vale, yo estoy en el C ya. Yo estoy en el B. Pero... ¿Cómo lo hackeo, loco? ¡Mierda, me han descubierto! Tienes que dispararles, ¿no? ¡Mierda, sí! Yo no sé cómo se dispara. ¡Pero no! ¿Cómo se dispara? ¿Pero cómo se apunta con esto, tío? ¡Me mataron, me mataron! Ah, vale. No soy el único. Me mataron porque les di un toque, tío. Si no les hubiera dado un toque, me hubiera quedado en la parte de atrás. Sin ningún tipo de problema, pues no pasaría nada. ¡Ah, me hackeo, no! Eh, pero... No, ¿qué pasa? Pero te seguimos aún, ¿no? Ah... Y saldrá tu nombre, ¿no? Se ha destruido el objetivo. ¿Eh? Es que no entiendes lo que hay que hacer, ¿eh? Tienes que acercarte a él sin tocarlo y que lo escanee el móvil. Tienes que levantar el móvil. ¡Ah, coño! Yo nada más a dispararte, ¿sabes? Hay que reiniciar de nuevo. Espero que solamente tengamos que coger los coches e ir a escanear. No hace falta disparar, o sea, no tienes ni que pegarte a él. Simplemente tienes que levantar el móvil, escanearlo, coger los dados... Ah, vale, 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 vale. ¿Vale, vale, vale? Vale, 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 vale. A ver si... A ver si todos vamos bien y no nos perdemos. Tío, pero es porque aparecemos todos ahí cargados con todo el equipo que aparecemos ahí... El equipo jod. A ver, si me escuchan los suscriptores, que uno, Paty va a B, yo voy a C, y alguno de los otros dos que vaya a A y el otro al B. ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio me han quitado el coche? ¡Y me atropella! ¡Y me atropella, tío! Y al final morirá. De verdad. No sé si armarme de paciencia porque... Paty, respira. Respira, Paty. Respira. Y ve al B. Vamos. Ahí está. Ahora tiene que decir lo de los sitios. Vamos a ver. Me voy al B. Vale, ya está. Yo me voy al 6. Vamos allá. Y tengo que sacar el móvil, se supone, y hackearlo. Vale. Sí, levantas el móvil y se hackea. Pero no le pegues ni le dispares ni nada, ¿vale? Vale, vale. A ver si se descubra o por todo, sí. Supongo que habrá que abrir fuego. Yo, en su caso, me separaré un poco y le meteré un misilazo en todas las narices. ¿Y otra cosa? Ok. Vale, vale. Yo ahora lo tengo aquí al lado. Eh, pero este coche corre. Anda, anda. No soy yo, anda. Está bastante guay. Yo pensaba si vamos a volar, tío. Como en la imagen. Mira, tienes que estar cerca del círculo amarillo, ¿vale? O sea, con que estés dentro. Y hackearlo. Exacto. Y sacas el móvil cuando estés en el círculo amarillo. Vale. Abre y no hackees, hackea. No me jodas, que te meto un misilazo. No lo quieres. Pati la ha cagado. Pati la ha cagado. ¿Qué ha pasado? Pues que le he metido un misilazo. Madre mía, tío. Me he venido arriba. Me he venido arriba. Le he metido un misilazo, tío. Tenía que sacar el arma. Madre mía. Soy muy bruta, soy muy bruta. Lo sé. Solo la ametralladora, ¿vale? Solo la ametralladora. Y, hostia. En el director tienes 8000 personas, ¿eh? Ni tan mal. Sí. 8000 personitas. Hola, pecho mil personitas. Hola, pecho mil personitas. Acabo de quedar un poco gilipollas. Pero bueno, 8000 personas. Y 9000 likes, casi. Casi. Casi 9000 likes. Casi, sí. Pidió el 50.000 likes. Instagram. Pues nada. Ya te queda poco. 40.000 te va a quedar. No, no. 41.000 te va a quedar. Anda que no queda. Anda que no queda. Voy a ir a por un fusco de estos para matar la mosca. En serio. Aunque me reviste. Yo te voy a quitar el coche que vas a ir ahora tú mismo, que lo están mirando ahora mismo, que vas a decir hola y adiós. Venga. Hasta luego. Cojo esto ya y me pido al B, cagando leche. Te quito los misiles. Yo me pido al C, cagando leche también. Ya me voy a estampada, ¿sabes? Allí voy en plan, por favor, reaparece ya, malito, punto de consultar. Me dice. Ahí es. Oye. Ahí va a decir. Falta uno. Tú no sale. B, digo, D, A y C. No, pero el 4, cabido. Todo el 4, eh. Gírate un poco para ver el mapa. Que sea uno en la esquina. Ah, vale, vale. Sí, yo, que raro. Yo no entiendo por qué. Por qué me pillan, tío. No. Tienes que ir con cuidado. Sacar el móvil y ya. Ah, a ver, a ver. Ya, ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. Abre la aplicación para hackearlo. ¿Cómo lo hackeo? Levantando el móvil. Ah, vale, vale, vale. Es de security. Ah, vale. Lo que tienes que hacer es aguantar. Da igual que te pillen, eh. Siempre sí o sí te van a pillar. Ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no me maten! Es que es muy difícil, eh. No me digas que te... Cuando estás enseñado, tengo que volver a darme. 100%. No, no. ¡No! ¡Callado! ¡No! Destruye el objetivo, vale. Perfecto. Me han dado órdenes de destruir el objetivo, eh. Yo lo tenía hackeado, pero me han matado. Menos mal. Adiós. Espérate, estoy buscando el objetivo para destruirlo. Vale. Eh... No te mueras, eh, Camilo. Vale, ya está. No, no, sí he muerto una vez y ya las piezas han acabado. Falta el D, ¿no? Sí, por lo que veo, sí. Falta el D, sí. Es el de Iván. Oye, pero eso tiene que volar, tío. Tienes que volar, por favor. Bueno. No lo sé, la verdad. Voy a ir a... Voy a ayudarle, por si te hace falta ayuda o algo, no sé. Yo también voy a ir para allí. A ver... Ostras, por ir viniendo palma para ti me lo he comido de frente, ¿sabes? Maldita sea. Venga. ¡Ah! Vamos ya, pelotudo. Vamos, que lo conseguimos. Venga, solo queda el tuyo, tío. Va, 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 que es conseguir eso y ya está. La segunda misión. Pero es que luego faltaría otra más. ¿Ya está? ¿Ya está? Que objetivo, me dice. Otra vez. Otra vez. Bueno, me doy vuelta y me doy por la C mismo ya. Yo estoy al lado de la vela, así que... Pero, LOL, tío. Pero, tú, ¿cómo la has que hackeado para que no te mate? Pues, de lado a lado, tío. Estamos jugándote entre los coches y demás. Madre mía, a mí me ha quedado otra puta, ¿sabes? A mí también, a mí también. Pero este coche corre, chaval. Pero espérate, espérate. ¿Dónde está la C, loco? ¿En el agua? ¿Aquí era el agua? ¡No! Sí. En el agua. O sea, que la B y la A también... Pero estás siendo con un compañero o alguien, ¿no? Bueno, está aquí al lado uno, pero... Vale, entonces estamos bien. Estamos bien, porque estoy con el otro. Y hay dos. B y A. Vale. Me llego para la C, a ver si me puedo tirar. No sé por dónde tirar. Me he metido al agua. En verdad. No quiero quedarme estancada y nada, ¿sabes? Por aquí. A ver... Vigilo por aquí. ¡No! Se ha destruido... Pero si le ha dado a la X, tío. ¿Quién lo ha... ¿Lo he roto yo? Sin querer. ¿Lo he roto yo? No sé. No tengo ni idea. Yo es que no he... No es ni... Es que no he llegado, ni llegado. Creo que lo he roto yo, tío. Pero si le estaba... Le di a la X. Si tenía ruedas así para afuera, en plan... ¿Sabes? Pues no tengo ni idea. No sé qué le ha pasado. Pero como tengamos que volver otra vez... Desde la principio, me pego una paliza. No, no creo, será desde... Sí, es mi coche, el que se ha destruido, tío. Desde la segunda. ¡Espero! No. Sí, 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 desde la segunda. Pues... Ojalá. Sí, porque darte cuenta que estamos en otro lado. Ya, ya, ya. Vale. Pues venga. Yo voy a poner el segundo, ¿eh? Y te lo ponen todos en filas, ¿eh? Tampillo, capullo. A ver. Vamos. Yo voy a poner el B ya. Yo voy a poner el C, ¿no? Creo. Sí. ¡Ah! Que si le das a la X, vuela, loco. ¿Qué va? Yo le estoy volando, ¿eh? Dale a la X. Oh, es que este mando está roto. ¡No! ¿Qué dicen? ¿Y cómo subo para arriba? Va flotando, tío. Ah, pero no vuelas, ¿no? No, queda así como flotando. Como si fuera del regreso al futuro este, ¿sabes? Sí, pero... Eh, ¿cómo se llamaba, tío? Tío, pero ¿por qué me empujas así? ¿Cómo se llamaba el coche del regreso al futuro? ¡Ah, no me sale! Lo tengo la puta de la lengua. No sé, tío, pero he flipado, ¿eh? Yo creo que se ha escuchado el cacho grito ese por todos lados. Sí, se ha escuchado un tono. La verdad que sí. Yo creo que en este coche tienen que volar sí o sí. Pero es que es muy difícil de controlar, ¿eh? No, va quitando más. Yo creo que se ha llevado la correda, tío. Sí, yo también, yo también. Vale, antes de entrar en el agua, polo volar. Para ahí. ¡Ostras, tú, loco! Qué piñazo me he dado, ¿sabes? Vale, yo estoy en el mar. Pero, si esto supuestamente puede volar, ¿por qué no sobrepasa el muro hacia arriba, tío? No me vengas a tocar los narices. Venga, loco. Tengo que ir a todas las vueltas, hasta la parte de abajo. Vale. Esto es muy difícil de controlar, ¿eh? Muy, 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 muy difícil. ¿Qué es lo que voy a decir? ¡Lol, chaval! ¡Qué guapo encima del agua! Ahora tengo que sacar el móvil y hackear. ¡Ay, qué miedo, tío! Me acaba de dar un infarto cuando lo metí en el agua, ¿sabes? En el agua es más fácil de controlar, ¿no? Sí, porque solamente hay uno. Ah, no, pero te dispara algo así. Claro. Desde un barco, ¿no? Supongo. No, sí, desde una... Bueno, una lanchita ahí pequeñita. Pero es más fácil, es más fácil. Es más difícil de que te mate. He hackeado en 3, 2, 1, ya. He hackeado en 1. A ver, yo pierdo la señal, vuelvo la señal, pierdo la señal, vuelvo la señal. Y destruido. Pierdo la señal. No la pierdo. Voy haciendo trompos. ¡Lol! Me está... Me está dando fu... ¡Buah! Necesito que me ayude el otro, tío. Vamos allá. Bien. El otro hackeado en 3, 2... Bueno, 3, 2, 1, no. En 3, 2, 1, ya. Y muerto en 3, 2, 1, ya. Listo, uno por aquí. Ya está. Destruido los dos. Aquí tiene un problemita este, compañero. No tiene problemita. Vale, pues... Pues el otro ya está, ¿no? Espera. No, tío. ¿Nos va a mandar más? ¿Qué dices? Creo que sí. Ah, no. Menos mal. No, no, no. Bien. Ya lo tenemos. Sí. Ahora que llevamos los pechos a un lado, ¿no? Yo no entiendo, ¿eh? Se supone que estás flotando, ¿vale? Pero no puedes saltar un munito pequeñito. Claro, es lo que te estaba diciendo antes. Lo mismo que te estaba diciendo antes. No, eh, suscriptor, por favor. Dime que estás. ¿Cómo que estás? ¿Quién? Tío, ¿por qué? ¿Por qué me hago la vida tan complicada? No. Un suscriptor se ha quedado dentro. ¿Cómo te has metido ahí, tío? ¿Dentro? ¿Cómo? ¿Dentro? Se ha metido dentro de una terraza y no puede salir. ¿Con el coche? Con el coche. Baja tú del coche y empújalo con otro coche. ¿No? No, 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 pero no puede salir. Es lo que las casas están de las playas. Sí. ¿Sabes la misión del principio que es cuando coge los dos coches con tu amigo? El Franklin y otro. Sí. Se quedó dentro de esas casas. No hay salida. ¿Qué dices? No hay salida. Pero que derrape. Que intente derrapar. Que intente ir derrapando de un lado al otro. Que mueva el joystick para los lados, de izquierda y derecha, y que vaya derrapando. El E2 alrededor. A ver, Rafael, por favor. Intenta sacar el coche, tío. Es que si no vamos a hacer la entrega y voy a tener que ir allí a empujarlo de alguna manera bestia. No, no, no. Voy a matarlo. No, 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 no. Sí, sí. Si lo matas, el coche queda ahí. Hostia, es verdad. No sirve nada. No, pero cuando muere se aparece ya dentro del coche. Pero si aparece dentro del coche está ahí otra vez, Camilo. Pues yo no sé qué hacer, ¿eh? ¿Él hizo la misión? Reviéntale el coche y reviéntalo a él. Queda una vida. Vale. Vale. Rafael, si me estás escuchando, tengo que reventar, ¿vale? Pero si reviento el coche, adiós misión. Mira, Pati, lo que Dios quiera, porque si no llega a él, no llega a nadie. Te aviso. Madre mía. Hay una vida. ¡Calla! Hay una vida. No pasaría nada. Ah, no, que el coche no explota. Ah, que el coche no explota. No. Ah, vale. O sea, que tenemos un tanque aún encima. Espera, te voy a intentar matarlo a él, pues. ¡No! Es que yo no entiendo, tío, cómo se ha metido dentro, ¿eh? Yo qué sé, loco. ¡Suicídate, Rafael! ¡Suicídate, por favor! No lo dejas. ¡Suicídate! Ahora tengo que esperar a que lleguéis todos, ¿sabes? Sin que lleguéis todos no podemos quedar el coche. Pero es que no podemos hacer nada, tío. Rafael se ha quedado... Es que se ha quedado dentro, tío. Pues pégale con tu coche. Haz algo. Intenta, no sé. No, no, no se puede. Mira, entra en mi directo un momento y mira dónde se ha quedado. Míralo dónde se ha quedado. Madre mía, Camilo, tío. A ver. Ya está, se ha suicidado. Me está dando miedo ya. No, tío. Otra vez ha aparecido en el mismo sitio. ¿Te lo he dicho? ¿Está en mi directo? Sí, estoy entrando. Y dale un pelín para atrás. Ya verás. ¿Dónde se ha quedado él? Es que o se suicida otra vez pero nos da una misión de perdida o pasa los ocho minutos y otra vez misión fallida. ¿El coche solo hay metido? ¿Él está vivo? No, él está... Él está vivo. Pero el coche tiene que llegar sí o sí. A ver, para. Eh, no sé. Espérate, déjame pensar. Pero que lo ponga con las ruedas normales... No se puede. No se puede, no, no. No se puede. Voy allí yo. Dejo el coche aquí y voy allí. Espérate. ¡Ay, Dios mío! Pero que no se puede. Dejo el coche aquí y voy allí. Por intentar lo que no sea. Él no se puede. A mí nunca me ha valido. Lo sabes de sobra. Vale, vale, vale. Es verdad. Y ya verás que al final lo sacará. Ya verás, eh. A ver, necesito un coche. Dejadme un coche, pedazos de perros. Mira que lo complicáis, eh. Pero tiene que volar esto, tío. ¿Por qué no vuela? ¿Quiere volar un poquito? Este es el que tiene el coche de Batman, ¿no? Sí. No. Este es Rafael. Creo que se ha quedado aquí dentro. Vale. Ahora, no hay vidas en el equipo. Y... Tenemos un coche atrapado. Muy bien. Es que yo no entiendo cómo entró ahí, chaval. Yo no entiendo. Yo tampoco. No entiendo, eh. Te lo juro que no entiendo, tío. En fin. Yo creo que iba tan emocionado que... Que... No sé. Que no sé dónde se fue, tío. Hay que ir despacito. Hay que ir con calma. Hay que jugar. No hay que ir todo a correr. Hay que disfrutar el juego. Rafael, por favor. Pon las ruedas normales. A ver, déjame el coche, tío. Voy para allí, eh. De todas formas. Quítate de ahí. A ver si lo podemos sacar. A ver si podemos sacar el coche de allí. Tenemos que pasar a la siguiente visión. No, yo creo que es muy, 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 muy difícil sacarlo, tío. Pero no es imposible. Nada es imposible. Yo tengo que sacar el coche de sitios que no te lo puedes ni llegar ni imaginar. ¿A dónde vas, Maruja? Pero me... Yo soy gilipollas. No, tío, estoy... Tengo que ir al punto morado. Y me voy... Me estoy yendo al amarillo, ¿sabes? O sea, mira cómo está mi cabeza. Es que es un pelín, tío. Solo un pelín. No, no. Tío, ya está el coche de Batman de las naricillas. Por favor, colega. No, no quiero ir ese. Prefiero ir en mi patatita power. Yo creo... LOL. Me ha sacado del coche, chaval. Como me muera... ¿Cómo que te ha sacado del coche? ¿Te ha quitado la puerta? Está... No, estaba de repente en el coche. Le dio al triángulo y me salió fuera, no sé. Así de repente. Tengo una idea. Puedo coger una moto o un vehículo pequeño y metérselo ahí, ¿sabes? Y hacer palanca. Claro. Algo así. O si no, no tengo ni idea. Cabrillo, pero ¿en qué mundo estás, tío? Si esto es GTA. Vamos a ver. Sí, espera. Aquí lo imposible se consigue. A ver, espérate, a ver. Eh, una motito por ahí, no hay. No hay. Vamos allá. Tira para acá. Pati al rescate. Es que yo sigo sin entender cómo se ha quedado ahí dentro, tío. No lo sé, pero todo lo que entra sale, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Ya está. Dí, ponen por los comentarios que se puede volar. ¿Cómo se puede volar? ¿Cómo? Como un caza, dicen. ¿Un caza de qué, loco? ¿Sabes el hidra que sube para arriba y ya está? Sí. Ponen aquí que es así. Ni idea. Métele la moto. Bueno, sí, eso lo tenía pensado. Pero espérate, voy a probar a ver si se puede volar o no. No, me mató. Una moto, una moto. Corre, corre. Carre, que te me vayas. Vale, muerto. ¿Quién? La moto, el de la moto. La moto, digo, para poder hacer eso. Es que me va a dar un infarto contigo ya, eh, tío. Dices muerto. Así de golpe, vamos. Para matarte yo a ti. Pero, tío, no entiendo por qué, por qué. Camilo casi te atropello, sal del medio de la carretera, anda Me cago en la puñeta, ¿qué me estás contando, tío? Muerto, no No puedo más, no puedo más Por favor, ir despacio, tranquilos, con calma, sin prisas, sin mataros No se puede... ¿Cómo ha muerto? No se puede reiniciar ¿Cómo ha muerto? Pregunto No entiendo, no sé, seguro que se metió en el coche Y eso... No entiendo Pero, a ver, yo creo que como hemos hecho la primera y la segunda Yo creo que ya sería llevarnos los coches y ya está Creo No lo sé Si no, no entiendo No, tío Ojalá sea así, ojalá Ojalá Porque si no... 10.000 me gustitas top direct Pero es que ya 50.000, loco 50.000 me gusta 50.000, ni más ni menos El vicio de GTA que me estoy pegando ahora Que no me lo he pegado yo en todo el año Eh, dime que te está bajando de las nubes, por lo menos No, se me ha quedado cargando la nube arriba Vale Eso me gusta Y eso me gusta porque así no me ha echado Eh, pero... ¿Nos puede echar a todos a la vez? Sí, pero no solamente a mí Así que no tenéis que esperar por mí Pero si nos echa a todos a la vez, cabelo Tendríamos que volver a reiniciar la partida desde cero O con que eche a uno Solamente a uno Ah, pues que no nos eche Ah, no, 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 que no nos eche pues Miraremos el resultado final Cuando te puedes tirar 3 siglos en la nube de Rockstar A mis suscriptores les digo Como no baje la nube Disponete el directo Sí, finis, se acabó Pero siempre ha sido igual la nube Es que siempre ha sido igual Siempre... Parece mentira que... Se ha producido un error de red Ala A tomar por saquito Se siente buchito Ahora visto Es que esto es así O sea, Rockstar saca actualizaciones Que no puede soportar la carga de usuarios en su servidor Era visto esto Era visto que iba a pasar Así que... Pati va a desconectar la play Diablitos Ya me voy ¿Vale? Sí, ya lo dejamos aquí Porque la verdad es que... Vamos Si queréis que vuelva a hacer Otro directo más Haciendo este tipo de cositas así de GTA Hacérmelo saber por los comentarios Darme un grandísimo like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Tenéis mis redes sociales en la descripción Que las pondré ahora seguramente Pati o Barra Baja Dragón Así que... Muchas gracias por estar en el directo Pero me voy Gracias por ver el video